Hola a todos, soy InfoLance. Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Fenix Dispun. Continuamos con Blender. Vamos a ver una de las opciones bastante útiles para el modelado de nuestras mallas. Se trata de la edición proporcional. Vamos a cargar un modelo y vamos a trabajar sobre él. Vamos a eliminar el cubo que tenemos seleccionado. Vamos a File, vinimos a Import y en mi caso vamos a importar un modelo de 3D Studio. Llevaré la extensión 3DS. Veis aquí los diferentes formatos compatibles con Blender para poder importar. En mi caso, repito, vamos a importar un modelo 3DS. Pulsamos. Bueno, esta ventana no os la voy a explicar ahora, pero bueno, vamos a cargar por aquí. Tendríamos que, no es difícil, tendríamos que ir a la unidad correspondiente. Y aquí aparecerían algunas carpetas ya que hemos utilizado en últimos trabajos. Vale, y algunos atajos que incluso podemos añadir más a la lista. Cortando los documentos y el escritorio. Y voy a cargar un modelo que tengo en esta carpeta. Modelos 3D. Y voy a cargar a Neutron Man HR. Tendría que hacer doble clic ahí o pulsar el botón Importar 3DS de aquí. Me va a dar igual. Pulsamos. Y aquí tenemos el modelo ya importado. Vamos a pulsar botón derecho encima de él. Y lo subimos un poco. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y recordar los atajos. Shift más botón del medio. Hacemos un paneo. La rueda del ratón haría el zoom. Y recordar que si mantenéis pulsado el botón del medio del ratón. Hacéis una órbita. En este caso alrededor del modelo. Bien. Seleccionado el modelo lo que vamos a hacer es entrar en modo edición. Recordar el video tutorial anterior. Para entrar en modo edición tendríamos que pulsar la tecla TAF. O veniros a esa opción de ahí y desplegar. Voy a pulsar TAF. Y veis que el modelo aparece una determinada representación. En este caso con vista de aristas y demás. Bien. ¿En qué consiste la edición proporcional? Bien. Vamos a ver cómo se comportaría un vértice. Ya sabéis cómo sería. Vamos a seleccionar un vértice ahí. Botón derecho. Uno cualquiera. Y vamos a moverlo. En este caso restringiendo el eje. El eje Y. Y veis ahí. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis. La edición. ¿Vale? Esa es la edición del vértice. Lo que va a hacer es mover el vértice. En este caso a lo largo de ese eje. Y pasaría. Esto no es una edición proporcional. Vamos a ver en qué consiste ahora por tanto la edición proporcional. Hacemos control Z. Otra vez de nuevo. Y para activar la edición proporcional. O bien venimos aquí. A este botoncito de aquí. O bien pulsamos la tecla O. ¿De acuerdo? Con lo cual se activa la edición proporcional. Y veis que aparece por aquí. La opción Enable activada. Más un Fallout. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver qué es esto inmediatamente. Otro acceso sería a través de Match Proporcional Editing. ¿Vale? Disabled, Enable o Connected. Vamos a ver también esas dos diferencias. Enable y Enable. Evidentemente hacemos la edición proporcional. Y Connected haríamos la edición proporcional de las mallas que están íntimamente conectadas entre sí. Ya vamos a ver un ejemplo ahora mismo. ¿Vale? Sería también. La otra opción sería el Proporcional Editing Fallout. ¿Vale? Que viene a ser la opción esta de aquí. Con lo cual aparece una cierta curva de edición. Vamos a ver ahora en qué consiste. Bien. Con la edición proporcional Enable. ¿De acuerdo? Vamos a mover ahora el vértice, pero lo vamos a mover de esta forma. Lo vamos a mover pulsando la tecla G. Con lo cual entramos en el modo de arrastre, por decirlo de alguna forma. Y veis que aparece ese circulito. ¿Lo veis por ahí? ¿De acuerdo? Este circulito lo que haría sería como el pincel. Con lo cual todo lo que esté en este pincel quedaría bajo la influencia de la edición proporcional. Lo que estamos viendo ahora es que antes el vértice solo se movía este. Ahora se mueven los que están circundantes a ese vértice de acuerdo al tamaño de este pincel que tenéis aquí. El tamaño de este pincel, vamos a arrastrar un poco para que veáis cómo se editarían, no solo el vértice que tenemos seleccionado, también todos los circundantes. El tamaño de este pincel, de este circulito blanco, se cambiaría con el botón del medio del ratón. Si arrastráis, veis que estamos cambiando la zona de influencia de este vértice y evidentemente también el modo de trabajar dependería del fallout que tenéis activado. Este radio también se cambiaría con las teclas redpag y agpag, como lo veis, avpag y redpag que son página delante y página hacia atrás. Y ahora, una vez conforme con los resultados, solo nos quedaría o cancelar la edición que tengamos, de acuerdo, o confirmarla, evidentemente. Confirmarla sería con el botón izquierdo del ratón y cancelarla sería con el botón derecho del ratón. Entonces voy a cancelarla, voy a pulsar con el botón derecho del ratón y veis que ha cancelado la operación que estaba en marcha. Os aconsejo que la edición la hagáis con la tecla G, porque también la podemos hacer simplemente desplazando esto. Pero aquí, para controlar el radio, tendríamos que no soltar el botón del izquierdo del ratón, porque si lo soltamos ahora mismo, automáticamente queda confirmada la edición. Vale, sí, seguimos teniendo la opción de cambiar el radio, pero para mí es mucho más intuitivo, más fácil utilizar, en este caso, la tecla GD para arrastrar. Vale, veis que se ha confirmado, he soltado el botón. Para cancelarlo tendríais que mantener el izquierdo y el derecho pulsado después, vale, pero con el izquierdo mantenido. Voy a hacer CTRL-Z, vamos a ver, aquí tendría el desfase Smooth, vamos a ver otro desfase, por ejemplo, el constante para que veáis la diferencia. Vamos a pulsar la tecla G, y veis el constante, en este caso, estáis viendo como hay una cierta fuerza constante, en este caso no hay ninguna disminución en la fuerza del pincel. De acuerdo, voy a cancelar, vamos a ver, por ejemplo, la linear, tecla G otra vez, y veis que, vale, simplemente con que las veáis, vale, las utilicéis y las veáis, vais a ver la diferencia que existe, conociendo ya qué es lo que harían, botón derecho otra vez de nuevo. Bien, para ir terminando, ¿cuál sería la diferencia entre Enable y Connected? En Enable simplemente activamos la edición proporcional, con esto que acabamos de ver. Connected lo que haría sería únicamente restringir la edición proporcional a la malla que está conectada. En mi caso, la malla que yo tengo individualmente separada de la otra, en este caso la edición proporcional lo que haría sería la edición de todos los vértices que tocaran ese círculo, ¿de acuerdo? La conectada lo que haría sería la edición solamente del pie, vamos a ver, vamos a hacerlo, vamos a verlo, vamos a ver los dos casos, vamos a tocar la tecla G y vamos a ampliar el círculo, el radio del, y vais a ver cómo solamente actúa, lo veis ahí, cómo solamente actúa sobre el pie, los demás vértices, en este caso los vértices de las piernas, donde está tocando el círculo, no se están viendo afectados. Vamos a ver la edición ahora sin la opción Connected pulsada, simplemente con la opción Enable, pulso en Enable, pulso la letra G, y veis cómo ahora sí los vértices de las piernas, y en este caso la parte de arriba se ven afectados, lo veis. Un ejemplo claro para usar la opción Connected sería en este caso la edición de los dedos de una mano, en el cual solamente haríamos la edición de cada uno de los dedos sin afectar a los otros y sin afectar a la mano, perdón, sin afectar al resto del cuerpo, ¿vale? Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente videotutorial.